hoy les voy a presentar un vídeo en el cual vamos a cambiar las llaves de servicio tanto de líneas de succión como líneas líquido porque las dos que tiene que posee esta unidad que tienen pérdidas pérdidas de refrigerante esta es una unidad condensadora exterior de una unidad tipo que trabaja con refrigerante ya prácticamente en extinción el freon 22 y así que vamos a empezar a desarmar y a meterle más acá tenemos las llaves que ya están negras y están con pérdidas así que vamos a cambiar las dos tanto es la de succión que es tres octavos y la de línea de líquido que es de un cuarto así que vamos a empezar a desarmar para llegar ahí a las llaves tenemos que sacar así que vamos a sacar todos los tornillitos son tornillos y vamos a poner los tornillos sobre un imán así no se pierda sacamos la tapa superior y sacamos el chapón que cubre la llave esta es la tapa del interconexionado eléctrico vamos sacando vamos sacando despacito todo parte eléctrica todos los tornillos los que se asignan a la estructura del ventilador del motoforzador todos los tornillos los que se asignan a la estructura del ventilador del motoforzador está prácticamente está fuera faltan dos tornillos acá seguros sacamos todos y ahí ya sale el chapón de frente y el chapón de costado ahora vamos a sacar los tornillos que sujetan a la llave de servicio de succión a los que sujetan a la llave de servicio de líneas de líquidos y el que sostiene las dos en conjunto ahí ya lo tenemos afuera ahora vamos a desoldar vamos a desoldar con un micro autógeno tanto el caño de succión como el tubo capilar esta es la unidad motocompresora esta que está acá rotativa acá tenemos el protector térmico acá tenemos la bomba frío calor si el equipo frío solo la bomba no la tiene así que seguimos amigos vamos a desoldar tanto línea de succión como línea de líquido ya sacamos la de línea de succión la línea de líquido sería el tubo capilar donde hace la restricción el refrigerante lo desoldamos con una micro autógena que en mi canal tienen un video completo respecto de cómo se arma una micro autógena no hace falta que la compren armada pueden armarla de a pedazos o sea el tubo de oxígeno el tubo de utapropano las mangueras bueno acá ya sacamos la llave de servicio fíjense cómo está de baja y la de líquido vamos a poner las dos nuevas vamos a ver cómo van a coincidir porque estas son universales ahora nosotros tenemos que ver cómo coincide y fíjense yo pongo esta llave va para aquel lado y esta la vieja va para arriba o sea que si yo pondría la nueva así no iría tengo que ir acá o sea que tenemos que girar esta parte hacia arriba fíjense ven es esta hacia arriba o sea que la tenemos que girar hacia arriba y cómo la vamos a girar y lamentablemente tenemos que cortar y soldar le sacamos todas las tapas sacamos la tapita de protección que viene de fábrica y cortamos acá cortamos con la cortadora de caño sacamos el trozo y fíjense ella estaba así cuando yo la corté ahora la tenemos que soldar así vamos a hacer una emboquillada acá para que me entre el cañito este es de 3 octavos vamos a colocarla en la morsa vamos a calentar para poder emboquillar calentamos un poquito no mucho que no vaya calor a la llave le calentamos un poquito y ahora emboquillamos ahí está emboquillada y ahí podemos soldar se acuerdan que la llave nueva venía así ahora la cortamos y tenemos que soldar así pero qué pasa como tengo dos manos nada más no voy a poder soldar y con la otra poner la varilla entonces ponemos el pedacito de caño ahí y le hacemos un revenido le vamos a hacer un revenido si contamos con un secretario que nos pueda sostener bueno bárbaro pero en este caso tengo el camarógrafo nada más le ponemos todo varilla ahí y ahí calentamos y va a soldar vamos haciendo así le damos un poquito de enfriamiento bueno amigos fíjense la llave vieja la llave de nuevo este estaba así entonces tuvimos que cortarlo y girarlo hacia arriba porque son universales no es de una marca en especial entonces hay que acomodarlo bueno vamos a armar en la unidad este primero y después le damos a la línea de líquido miren fíjense lo meten así y le ponemos los tornillos lo ajustamos después lo vamos a apretar con llave y ya le vamos a poner el tornillo acá abajo para que quede ya fijo y ahí va soldadito y ahora vamos a ver si no tenemos que hacer lo mismo con este vamos a sacar las tapitas bueno fíjense este otro ve la vueltita que tiene pero como es capilar nosotros podemos manejar el capilar sin ningún problema entonces lo ponemos ponemos los tornillos podemos manejar el lugar del tubo capilar sin ningún problema porque es finito no es grueso podemos manejarlo manualmente ponemos los tornillos y fíjense de este lado mira vea donde llegó entonces bajamos un poco el tubo capilar lo bajamos un poco lo enderezamos un poquito ponemos un destornillador dentro de este cañito afirmamos con la pinza y giremos hacia arriba ahí ahí lo bajamos un poquito más nos fijamos que no hayamos tapado el tubo capilar y lo colocamos bien adentro ahí y apretamos el cañito no el tubo capilar fíjense como queda y ahí los vamos a soldar ahí soldamos tranquilamente doblamos la puntita para poder entrar de atrás doblamos así la puntita y podemos entrar de atrás para soldar calentamos cañón grueso primero el finito después y ahí derretimos la sim en plata soldamos bien listo enfriamos ya está ahora vamos a soldar la línea de succión calentamos bajamos un poquito ahí así se nos queda adentro y le ponemos un golpecito de la línea de succión calentamos hacemos que se desplace el soplete ahí ahí entró inclinamos la puntita y acá y acá soldamos enfriamos listo ya están las dos llaves de servicio colocadas ponemos las tapitas acá acá salen las tuercas el caño tres octavos hacia la unidad interior acá sale el caño de un cuarto hacia la unidad interior por acá ponemos nuestro mano vacúmetro con la manguera para realizarle el vacío y después hacemos la carga de refrigerante abrimos las llaves las dos le hacemos un muy buen vacío y la carga de refrigerante nueva y ya queda así que amigos espero que les haya gustado este video que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a seguir haciendo videos para que vayan aprendiendo en este caso específico el video es cambio de llaves de servicio tanto de línea de succión como línea de líquido así que nos estamos viendo un abrazo hasta luego un abrazo y Gracias por ver el video.